¿Cómo se manejó esta fraude? ¿Cómo se desenvolvió la trama? Jaime Herrera, un exfuncionario del gobierno de Chihuahua, reveló ante el Ministerio Público la triangulación de los recursos. En 2016, la Secretaría de Hacienda, encabezada por el ahora canciller Luis Videgaray, presuntamente desvió 246 millones de pesos al PRI, cuyo presidente en ese tiempo era Malio Fabio Beltrones. Los gobiernos de César Duarte en Chihuahua, Egidio Torre en Tamaulipas y Javier Duarte en Veracruz habrían llegado a un acuerdo con el dirigente de su partido para triangular los recursos federales para su uso en las campañas electorales, pero no se contaba con que sus candidatos perderían en la jornada en las tres entidades con Javier Corral en Chihuahua, Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas y Miguel Ángel Yunes en Veracruz. Jaime Herrera señaló al detenido Alejandro Gutiérrez de ser el estratega de las operaciones de desvío de recursos por medio de contratos con compañías falsas que los exmandatarios contrataban para dar servicios falsos a sus gobiernos y luego el dinero de ser transferido a las campañas de los candidatos PRIistas. Ayer, Malio Fabio Beltrones negó haber participado en esta triangulación. José Antonio Mid confió en que se aclare todo a satisfacción en tanto de los ahora exgobernadores que recibieron los recursos, el de Chihuahua, César Duarte está prófugo y Javier Duarte, como sabemos, se encuentra en prisión.